Muy buenos días a todos nuestros amigos de la multiplataforma de RTV, la televisión en tus manos, en esta oportunidad a través de diario El Popular. A esta hora de la mañana nos encontramos aquí en el club portado en la carceleta. En donde como ya ha sido de noticia durante toda la mañana un grupo de personas intentaron trasladarse a pie hasta la región de San Martín, entre ellos muchos ciudadanos que son natural de Tarapoto. Padres de familia, niños incluso de diversas edades eran los que se encontraban pues durante muchas horas en el autopista Ramiro Prialé. Ellos estaban desesperados, se encontraban muy desesperados. ¿Por qué? Porque ellos son natural de Tarapoto. Lo que ellos querían era pues trasladarse a la región de San Martín porque aquí les agarró lamentablemente este periodo de emergencia, esta cuarentena que no les ha permitido trabajar muchos de ellos eran personas que trabajaban, que no tenían un trabajo fijo, tenían quizás algunos pequeños trabajos esporádicos, lo cual ha ocasionado que esta época de cuarentena pues sea un terrible momento para ellos, ya que muchas de las personas ni siquiera tenían que comer y estaban muy preocupados, muy alarmados, como podemos ver en pantalla, pequeñitos de dos años, tres años, han sido también pues se encontraban durante muchas horas, como lo veníamos mencionando en el puente Ramiro Prialé, intentando llegar hasta la región San Martín. Sabemos, es el conocimiento de que intentar llegar a pie desde Lima hasta la región San Martín es una travesía muy complicada y porque sabemos que tendrían que demorarse más de una semana, incluso implicaría trasladarse por lugares que son muy peligrosos, teniendo en cuenta que como lo venía mencionando hoy, niños, hay personas muy adultas, lo cual pondría evidentemente en riesgo. ¿Qué es esta solución? ¿A qué solución se llegó? Pues hoy se encontró el comandante Herbert Ramos, quien brindó la siguiente solución, trajeron a todas estas personas en estos buses de la Policía Nacional hasta aquí, hasta la carceleta de Botao. ¿Para qué? Pues para que primero se les realice una desinfección, como estamos viendo ahora en pantallas, todas las personas están bajando con sus pertenencias, mochilas, en algunos casos maletines, se les están realizando previamente una desinfección. Posteriormente se les va a realizar una prueba rápida para descartar este virus, el COVID-19. Posteriormente también se les van a brindar una canasta de víveres a cada una de las personas que se encuentra aquí. Sabemos que son más de 40 personas las que han estado desde muy tempranas horas paradas en la autopista de Ramiro Preale, con esta intención de tratar de indigar. Tenemos un ambiente separado. Esa es la situación pues que se vive aquí a esa hora de la mañana en la carceleta de Botao. Estamos viendo en estos momentos cómo es que se está realizando esa desinfección. desinfección a esta señora, en este caso tenía una bebé. Continuamos viendo este primer proceso de desinfección a todas estas personas que están llegando. las personas que están bajando de estos vehículos. Esa ayuda evidentemente es una ayuda que ellos necesitaban. Hay muchas personas que en esta época de cuarentena lamentablemente no cuentan con algún trabajo estable. Personas que antes tenían quizás trabajos esporádicos. Y ahora que no todos los sectores se encuentran laborando, se entiende, es muy entendible esta desesperación de las personas para poder llegar a sus hogares. Personas que probablemente no tendían ni siquiera que comer día a día. Y más aún, la preocupación es más grande cuando se tiene pues menores de edad, se tiene pequeños que evidentemente ellos no entienden qué es lo que está pasando y pues sólo quieren comer. Es una situación muy alarmante que como la de estas personas que en este caso son naturales de Tarapoto, también viven muchas personas de provincia que se encuentran aquí en Lima y que de una u otra manera buscan llegar a su destino. Buscan llegar a sus lugares de origen para estar con su familia, para que puedan pues no sólo estar con su familia, sino muy importante. Y este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana aquí desde la carceleta de Botau. Estamos a la espalda de Hacho, en donde hasta aquí es. Ahora se les ha traído a todas estas personas que están, que estuvieron pues en un inicio tratando de dirigirse hacia aquí se encuentra también el general Jervet Ramos y le vamos a consultar también algunos detalles sobre esta ayuda que se les está haciendo a todas las personas. Al conductor también, lo baño de pies a cabeza y todo el personal que ha participado en la desinfección total. Conforme ni tenemos. Listo, no queremos ni un caso. Esta unidad está pita, esta unidad no tiene cero que hoy tiene. Así es, así es. Que bañen a los que se han subido al bus, a los reporteros. Los reporteros también. Yo no me he subido, no, no informan, no me he subido. No, no. La proximidad, hay una proximidad y sería muy importante que por favor también participen de esa desinfección. Así es. Estamos escuchando algunas indicaciones que se les está brindando y algunas personal también, compañeros periodistas que subieron a esos buses con las personas acompañando. Se les va a posteriormente también realizar este proceso de desinfección a estas personas, compañeros periodistas que ingresaron a los vehículos para ser trasladados junto con las personas. Es muy importante recalcar eso porque todas las personas siempre deben estar alertas, siempre deben no olvidar estas recomendaciones importantes como lo son pues la distancia. esta distancia de más de un metro de ser posible. y también podemos resaltar que todas las personas están haciendo el correcto uso de sus mascarillas y en algunos casos muchos implementos más, lo cual es saludable y es muy importante para cuidarse, ¿no? en esta situación como la que nos encontramos en estos momentos. Para todos nuestros amigos que a esta hora de la mañana se están conectando, estamos aquí en la carceleta de Potau, en donde hasta aquí han sido trasladados más de 40 personas que en un inicio se encontraban en la carretera Ramiro Priale. Ellos intentaban llegar, ir a pie hacia la región San Martín. Entre ellos han encontrado no solo jóvenes sino también madres de familia, con bebés, con criaturas de dos años, incluso de meses de nacida. Lo cual, ante ello, la Policía Nacional ha ido, los ha traído en estos buses que podemos ver aquí atrás y hasta la carceleta de Potau desde donde los han dirigido. Primero, para realizarles su correcta desinfección y posteriormente se les va a llevar a realizar la prueba de COVID, la prueba rápida del COVID-19. Importante para poder descartar que ninguno de ellos presente este virus y en el caso de que los presente, pues tomar las medidas necesarias como son el aislamiento, mantener esta cuarentena de vida en el caso de que no presente síntomas, ¿no? En el mejor de los casos, evidentemente, de que no presente síntomas o que no se encuentre, pues, con síntomas que requieran hospitalización o demás. Además, también se les está brindando una canasta con víveres. En esta canasta van a poder, pues, tener algunos víveres. Y más adelante también vamos a preguntar en los instantes mayor detalle al comandante Gervet, al general Gervet Ramos, sobre cuál va a ser el procedimiento de estas familias, hacia dónde van a ser trajeadas. Estamos viendo cómo, así es, cómo se les está realizando, cómo las personas están bajando una a una y se les está realizando su desinfección. Así es para nuestros amigos que están conectándose a la multiplataforma de RTV en la región San Martín. Ellos pretendían, querían llegar caminando hacia la región San Martín, lo cual sabemos que es muy difícil, debido a que la duración sería más de una semana y también, pues, implicaría muchos riesgos y mucho peligro por parte de todas estas familias, teniendo en cuenta que entre ellas hay niños, hay bebés y demás. Continuamos, entonces, aquí en este espacio y viendo cómo es que se está realizando el proceso de desinfección a todas las personas quienes están bajando con las debidas medidas, todos estamos manteniendo también las recomendaciones de siempre, el distanciamiento del metro medio. Gracias. Aprovechamos para recordar a todos nuestros amigos a esta hora de la mañana los números de Alerta RTV. En estas pantallas ustedes están pudiendo visualizar estos números de WhatsApp en donde ustedes pueden hacer llegar sus denuncias, quizás en los comentarios, algo que quieran compartir con nosotros. Pueden escribirnos al RTV, la Alerta RTV, y nosotros, pues, vamos a estar, como siempre, a su disposición para poder ayudarles, brindarles la información que ustedes requieran o quizás ayudar en alguna denuncia que ustedes, pues, no los hagan llegar. Estamos continuando aquí. viendo cómo están bajando, ya han bajado personas, ya han bajado todas las personas del primer bus y ahora van a posteriormente bajar las personas de este segundo bus en donde, pues, está esos ciudadanos, la mayoría natales de Tarapoto trataban de ir hacia la región San Martín. Ahora también se está realizando ese proceso de desinfección para los periodistas quienes también, pues, acompañaron a estas personas en los buses. Es muy importante recalcarlo porque todas las personas deben estar comprometidas con esta... Aquí las personas continúan bajando de los buses. Continúan bajando más personas de los buses. Como ya lo veníamos comentando, se está realizando primero este proceso de desinfección. Ya estamos viendo también que algunas personas están con sus canastas, con vígueres, con algunos vígueres que ya se les está brindando. Por favor, ordenaditos, un metro de distancia. Ellos han venido a parte de ellos. Sí, han venido a parte del mismo grupo, pero aparte, por medida de precaución. Ya, que esperen afuera, un metro de distancia, por favor. Por favor. Aquí, la brigadier está encargada de mantener este orden con las personas. Recomiendan, pues, este metro de distancia que es muy importante para toda la población. ¿Qué tal, General Ramos? Buenos días. Estamos en vivo para RTV. Coméntenos sobre ese proceso, esa ayuda que la policía está brindando a las personas que pretendían llegar caminando en la región San Martín. Es parte del... Esto es una tarea conjunta, es una tarea multisectorial. Esto es lo que le corresponde hacer a la policía, es lo que estamos haciendo. Reservar el orden público, reservar la vida y la integridad de las personas, traerlas a un lugar transitorio de recaudo, que durará unas horas acá, proveerles a la medida que podamos unos víveres, un desayuno, un poco de hidratación, hacerles conocer cuál es el trámite que ellos deben realizar a través, obviamente, de las autoridades competentes para retornar a su lugar de origen y, sobre todo, como le vuelvo a repetir, preservar el orden y la tranquilidad y la vida de las personas. Ya estamos viendo que se les han otorgado pues estos pequeños víveres. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Sabemos que les van a realizar la prueba rápida, ¿verdad? Sí, estamos pidiendo para que la MinSA o de salud, en todo caso, les tome una prueba rápida y les vamos a proporcionar acá un desayuno, un poco de agua, un distanciamiento social, tal cual lo establecen los protocolos y a la espera y las gestiones que se hagan para que ellos puedan retornar. De todas maneras, entonces, sí se está realizando este proceso para que ellos puedan sí o sí retornar a su... Sí, es una gestión que está en camino y los resultados los veremos seguramente en las próximas horas. Muy bien, muchas gracias, general. Estuvimos conversando y ahora también... De todas maneras, nos asegura que sí van a ingresar, van a realizarse esta prueba de el COVID. Una prueba rápida para saber si algunas personas presentan este virus. sabemos que han estado muchas horas juntos, han estado por muchas horas en toda la autopista y es por una medida de seguridad. Es muy importante conocer si es que tienen... se está manteniendo el debido orden, es muy importante eso que se viene realizando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Usted es natural de qué lugar? Soy natural de San Martín. ¿Y hace cuánto llegó aquí a Lima? Hace enero. ¿Usted llegó por motivo laboral? Por motivo laboral sí, llegué acá. lamentablemente, no fue todo eso y no tenía. ¿Usted lamentablemente quizás perdió el trabajo por esa cuarentena? Sí, perdió el trabajo porque tenía que tener mi familia y mi familia se encuentra allá en San Martín. No hay cómo sobreestar y acá tampoco y eso no es lo que tomó la decisión de a tus compañeros salir allá y allá que tenemos un poco de apoyo más de la familia y acá nada, nada. ¿Y qué les han comentado las autoridades? ¿Efectivamente sí les van a brindar el apoyo para...? Sí, seguramente en eso estamos coordinando coordinando todo. ¿Cuál es su nombre y edad, por favor? Enner Torres Atalaya, 33 años. Muchas gracias, que tenga buen día. Así como el joven Atalaya van a poder regresar muchas personas a su ciudad natal. Porque en esta situación no solo es no solo es juzgar, esto es algo muy importante. Nosotros al fin y al cabo todos somos peruanos, entre todos tenemos que ayudarnos. Quizás algunas personas no contaban, no cuentan con los recursos estando aquí solos en Lima cuando su ciudad natal es otra, cuando su familia está en otro lugar. Es una situación muy desesperante y es importante esta labor que se está realizando por parte de la Policía Nacional. se sigue, continúa realizando este proceso de desinfección a todas las personas. Ya podemos ver que están con sus canastas de víveres lo cual es muy bueno ya que ellos van a poder pues tener algo a pesar de que en un inicio no contaban quizás con ni siquiera una canasta de víveres. Es muy importante resaltar eso porque recordar que habría había entre niños, jóvenes, personas adultas y personas y bebés, bebés de meses incluso de nacidas. El viaje si es que se hubiese hecho hubiese sido un viaje muy peligroso y quizás en algunos casos está mortal. Es por ello esta gran labor que está realizando la Policía Nacional es importante resaltarlo y así como ellos esperemos que pronto estas gestiones entre los gobiernos regionales se puedan realizar para que muchas personas así como ellas puedan también regresar a sus hogares. Hay muchas personas que se encuentran asvaradas en Tacna, en Arequipa, en Piura, también hemos recibido denuncias en alerta de RTV de personas que nos escriben desde diversas partes de Lima. Esperemos que pronto entonces los diferentes gobiernos regionales puedan realizar las coordinaciones pertinentes para que muchas personas finalmente puedan regresar a sus hogares. Muy bien amigos y es ahora de la mañana desde aquí el cuartel de Potao y con esta buena noticia esa buena noticia de que estas personas no se van a llegar a exponer viajando durante más de una semana un viaje pues impensable a pie hasta la región San Martín con esta noticia nos despedimos esperamos que puedan llegar todos con bien a sus destinos finalmente y además siempre recordarles a todos que sigan cumpliendo estas recomendaciones que son tan importantes por favor cuidémonos entre todos valoremos el labor que realiza la policía las fuerzas armadas la marina de guerra saliendo todos los días respetemos a las autoridades que es muy importante muy bien amigos y a esta hora de la mañana nos despedimos estuve informando para ustedes Vanessa Trevejo que tengan buen día gracias gracias